Hola, el objetivo de este módulo es analizar las principales diferencias entre la empresa tradicional y la actual empresa de servicios. Para ello lo hemos estructurado en tres apartados. En primer lugar, se define la empresa de servicios como un sistema. En segundo lugar, se analizan las características distintivas de las empresas de servicios. Y por último, se presentan algunas formas en las que se pueden clasificar este tipo de empresas. Finalmente, para completar el módulo debes responder a las preguntas que te plantearemos. ¡Empezamos!